¡Adiós! 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 Se va a levantar mía Venido, se va a levantar Venido, va a ocupar Con un poco de sed a ciudad Se llega A lo largo de la ciudad Venido, me vengo a levantar 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 Aunque se caiga el chico Que se venga a levantar Venga, vale ¿Van? Venido, las dos, las dos Las dos Y los hay Que estoy revuerto en la prima ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete al canal!